que tal amigos bienvenidos a este nuevo tutorial para hacer digamos el cuerpo de este personaje voy a hacerlo a punta de... voy a trabajarlo con una poliesphere con una de estas y bueno pues ya hago todo el proceso de traer la fotografía acá y en un video tutorial que tengo antes que este pues está como hacer el modelado lo primero que hago es, esta esfera pues la voy a hacer un poquito más grande, más ancha la voy a bajar acá listo y voy a trabajarlo con esta herramienta voy a hacerlo con esferitas bueno pero entonces primero con la herramienta de mover voy a arreglar esto en LED voy a darle la forma, ah pero antes vamos a bajarle a esto la cantidad de suplición lo ponemos así vamos a hacer aquí las esferas las esferas del dragón vamos a efectivar esto efectivarnos a reubicarles que es la cosa voy a poner los hombros donde son listo los hombros donde son los hombros donde son los hombros que 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 son los Gracias por ver el video. Esto lo va a hacer un poquito más sencillo, voy a hacer algunas esferitas, voy a tratar de hacerlo como lo más rápido que se pueda, voy a acomodarle aquí el brazo. Voy a dibujar, selecciono a este. ¡Gracias! Bueno, en este punto me gustaría dejar los brazos a ver si los puedo girar. Voy a apagar esto. Selecciono este, creo que hice todo al revés. Control-Shift, voy a hacer aparecer todo, ahora Control-Click y el pivot lo voy a poner aquí. Y voy a girar esto así. Voy a ir. Voy a ir. Voy a poner acá una esfera para el codo. Voy a ir. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a hacer esto más en puntica. Y para las orejas vamos a poner acá estas rueditas. Es donde quedan las orejas. Y listo. Y listo. Listo. Y listo. Y listo. Voy a hacer las piernas. La parte del tronco. Vamos a mover. Y listo. 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 por ejemplo acá tuve un error porque me hace falta un abuelito para la cadera y debían ir las piernas y muestro a ver si les puedo dejar un poquito así perdón herramienta mover no 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 van a ser las nalgas por acá y por acá vamos a ver como se ve aquí como ahí yo creo vamos a reorganizar esto no 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 Bueno, yo creo que ahí están bien. Cuando ustedes estén haciendo este tipo de trabajos tienen que ver una anatomía, porque hacerlo así a ojo muchas veces no queda bien, porque ya he hecho muchísimos, entonces se mas o menos por donde viene todo. Creo que ahí queda bien. Vamos a hacer ahora los, vamos a abrir un poquito a esto. Vamos a hacerle las piernas. Esas de acá. Parece que estos dibujos salen mas chistosos, los hacen con unas piernas todas pequeñitas. Bueno, voy a hacer esto así. Igual, que gran dibujo al dibujante. Este dibujo no es mío, es de otra persona y lo pedí prestado pues sin que se diera cuenta. Pero lo voy a escribir para decirle que hice este personal. Vamos a organizar esto acá. Bueno, yo creo que ahí, vamos. Voy a hacerle ya la parte de las rodillas y a tratar de hacerle los pies. lo más rápido que se pueda, o sea, no me quiero demorar más. Quiero hacer algo que salga muy, para que vean lo fácil y sencillo que es, ¿no? Listo. Vamos a quitarle un poquito de acá. Eso. Ah, ya entendí. Cuando uno tiene esta selección, voy a darle control Z. Lo primero que hay que hacer es quitar la máscara que tenemos acá y ahí sí darle control click. Se quedan listas acá. Se quedan listas acá. Hago la máscara. Control. Y después control click para invertir. Voy a subir esto acá. Porque las pantorrillas son así. No. 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 Bueno, yo creo que por ahí, por ahí queda bien Listo Voy a guardar esto, voy a decirle aquí, guardar como... Poner Zeus Ya tengo muchos archivos así y bueno, vamos a ver cuántos llamamos de tutorial 24 Listo, voy a hacerle los pies Voy a hacer acá una esfera Bueno, eso ocurre porque es que no nos pasamos a este para poderlo modificar, sí Eso es error mío Ahora sí, voy a seleccionar acá para poner el pie No, 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 no Gracias por ver el video. Bueno aquí, yo pensando esto lo puedo hacer con, con que, esto lo puedo estirar más, y organizarlo más bien. A ver, yo me hago por debajo. Voy con la receta. Voy con la receta. Voy con la receta. Listo, voy a hacerle acá los deditos, voy a hacerle cuatro. Voy con la receta. Acuérdense que esto lo hago con control, ¿no? Control, me hago de aquí y lo mueve. Por ejemplo, acá me quedó un poquito grande y largo. Por todos los dedos que tiene, entonces, vamos a quitar esto y voy a seleccionar esto. Ay, hombre. Y esto me va a correr otro poquito. Bueno, yo creo que ya se ve más o menos bien. Aunque yo creo que, por ejemplo, las piernas deberían de estar un poquito más, más tiradas hacia acá. Me veo muy derecho. Entonces voy a arreglar eso. Voy a seleccionar las piernas. Control, shift, control, click. Voy a poner el pivot por acá. Selecciono acá estas rodillas, las selecciono, control, shift, control, click. Perfecto esto, lo pongo aquí y lo llevo para adelante. Y voy a hacer lo mismo con las piernas y los pies. Uy, estos pies quedaron hacia abajo. Pero bueno, eso lo puedo organizar después. Pues, eh, como hiciera para, eso, pero sin esto, eso, ahora sí, selecciono estas, control, click. Y, y las voy a, a ver. Por ahí. Ahora sí los pies los voy a subir. Selecciono acá, pues ahí ya me va a tocar seleccionar todos los deditos y eso. Selecciono acá. Control, shift, control, click. Voy a bajar el pivot aquí y los voy a subir así. Bueno, para los dedos voy a hacer lo mismo. Vamos a ver si puedo subir eso. Que bien. Control, shift. Perdón, control para hacer la máscara. Control, shift con click. Luego, control, control para invertir la máscara. La herramienta mover. Y voy a poner un por aquí. Ahora sí. Bien, vamos a hacer, eh, las manos, no sé cómo están las manos acá. Bueno, como ahí se ven así, derechitos, me las voy a imaginar. Voy a poner acá. Lo voy a poner acá con una, con una suera. Y ya está. Esto que estoy haciendo aquí debajo es como una almohadita que trae el dedo del pulgar. Y ya está. 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 no es tan raro no quitó la máscara, voy a seleccionar este para arreglar un poquito aunque yo lo veo aquí bien listo bueno no sé, hagámosle acá los trisets que eso se desespera si no le hago aquí las bolitas yo la bajo un poquito aquí y la meto listo, esto se puede duplicar, claro que si, con control para el de abajo este lo hacemos así eso es bueno yo creo que esto sería todo pues como para el personaje voy a mostrarle, le arreglo un poquito aquí la espalda bueno, yo creo que así una parte del pecho aquí vamos a meterle esto un poquito que si se ve muy raro uy, ya veo demasiado espantoso igual es que en el dibujo esto acá es bien real, ah y además es así bueno y aquí hay que arreglar este y aquí hay que arreglar este Listo No creo que le haga falta más nada al personaje Si tiene una barbita y eso Y el pelito Pero Eso se puede hacer ya en otro video tutorial Hasta aquí este video tutorial Espero que les haya gustado Que les sirva muchísimo Y por favor no olviden darle like a los videos